Pasó algo muy interesante que hubo un cambio importante de percepción del exterior hacia lo que es la Argentina y su inserción internacional. Se pudo ver desde la visita de Macri a Davos a la visita que hubo de Renzi hace poco, ahora la de Hollande y lo que va a ser la visita a Obama, que son visitas de alto nivel que no habían habido en los últimos años en el país. Que dan cuenta de una idea de una apertura de la Argentina al mundo con una perspectiva de un país más inserto y más abierto al resto del mundo, en especial con las grandes economías del mundo de Occidente. Las oportunidades son varias, que justamente son las puertas, no necesariamente puertas, no se abren las puertas en sí, pero son oportunidades de que el otro ahora está dispuesto a sentarse, a dialogar y a negociar un montón de cosas con la Argentina. Ahí yo veo tres cosas. Primero, la situación de Brasil, aunque no es muy positiva para la economía brasilera, es el principal socio comercial de la Argentina, sí abre muchas oportunidades para ver a la Argentina desde afuera como un interlocutor importante a nivel regional. Brasil ha sido durante los 10 últimos 15 años el interlocutor de América Latina, la principal economía. Entonces todos quienes querían hacer negocios o dialogar con la región iban primero a sentarse con Brasil. Ahora Brasil no está en esa situación, está muy ensimismado en lo que está pasando adentro y la Argentina con estos cambios empieza a ser vista como, bueno, tal vez si queremos hacer algo con la región, la Argentina podría ser una buena opción. Después, todo lo que se está hablando sobre un potencial acuerdo con la Unión Europea, la potencial propuesta que puede haber por parte del Mercosur y qué tipo de recepción va a tener la Unión Europea a esa propuesta, que es una de las principales cosas que está en la agenda de Holanda, en la visita de Holanda ahora con Macri. Y por último, las renovadas relaciones que va a haber con Estados Unidos, en las que entra Argentina, pero Argentina entra dentro de un combo de una renovada relación con la región. que se abre a partir del descongelamiento de las relaciones con Cuba. Los desafíos tienen que ver mucho con la región en la que está inserta, que no es una región que está pasando por un buen momento ahora, con la situación económica de Brasil, lo que está pasando con Venezuela y con algunas herencias que trae de otros gobiernos, no necesariamente del último, pero que, bueno, digamos, a largo plazo una inserción madura y estable y fuerte con el resto del mundo implica ciertas instituciones que se construyen a través del tiempo, un cuerpo profesional de diplomáticos y técnicos que también se forman durante el tiempo. No es que solamente con la llegada de un nuevo gobierno las cosas comienzan a ser diferentes, pero esos son como los principales desafíos que va a tener.